Esta noche vamos a bailar y tomar Vamos a olvidar lo que nos molesta Porque esta noche es de fiesta Somos Guaranjero Monterrey Bailar, tus labios con los negros bailar Bailar, tus labios con los negros bailar Somos Guaranjero Monterrey Bailar, tus labios con los negros bailar Bailar, tus labios con los negros bailar Bailar, tus labios con los negros bailar Tu cuerpo con estilo alegrar El ritmo que nos hace soñar Música 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 Bailar, tus labios con los negros bailar Bailar, tus labios con los negros bailar Calpucci Música Música Gracias por ver el video.